Si he tenido la esperanza de mi vida De esperarte siempre Y de estar junto a ti No quisiera que tú y yo nos separemos Este amor que ha nacido en mi vida es tan inmenso Necesito tu calor y tus caricias Compartir mi vida y brindarte mi amor No quisiera que tú y yo nos separemos Este amor que ha nacido en mi vida ya es realidad Si he tenido la esperanza de mi vida De esperarte siempre Y yo nos separemos Este amor que ha nacido en mi vida ya es realidad Siempre has sido tú Has sido mi esperanza Siempre has sido tú Mi niña linda, linda Mi única esperanza Siempre has sido tú Has sido mi esperanza Siento tu calor, siento tu querer Siento tu cuerpo en mi boca Y tu boca en mi piel Siempre has sido tú Has sido mi esperanza Música Siempre has sido tú, has sido mi esperanza Eres lo más lindo, eres lo más bello Que mis sentimientos siempre han anhelado Siempre has sido tú, has sido mi esperanza Siempre, siempre serías tú, tú, mi única esperanza Siempre has sido tú, has sido mi esperanza Siempre has sido tú, has sido mi esperanza